La historia ha dejado en segundo plano a la mujer, no sólo en la vida, también en la muerte. Durante años fueron enterradas con sus maridos, es muy poca la documentación que se conserva de sus biografías y a menudo lo que se encuentra es en su papel como hija o esposa. Por eso en este 8 de marzo la Concejalía de Turismo ha dedicado su domingo de patrimonio a las mujeres segovianas en el recuerdo. Ha sido una visita que ha costado mucho, buscar biografías, porque además es que en los epitafios, en las lápidas no se registra. Sí que hemos visto telegrafista, maestra nacional, algunas profesiones que ya en el siglo XX dejan constancia de ese fallecimiento y por lo tanto de su paso por la vida, pero esos fallecimientos de mujeres del siglo XIX vienen fundamentalmente de la mano. Del marido dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, bueno pues también hemos podido comprobar cómo esto es así. Mujeres que quisieron dejar en su recuerdo imborrable su profesión, otras con suerte más conocidas que dejaron una huella importante en la ciudad. Algunas de las biografías que sí que se han podido montar, porque sabíamos de su existencia en el cementerio, pues la actriz Blanca de Silos que deja una huella en el panorama cinematográfico nacional importante y la tenemos aquí enterrada en Segovia, porque aunque no fuera segoviana, sí es segoviana de adopción. O por ejemplo, la mujer de Daniel Zuluaga, la mujer de Cándido o la madre de Alejandro Bahín, la persona que asesinaron en San Millán y que tan maravillosamente bien conocemos gracias a Carlos Álvaro. Quizás han sido las biografías que han podido montarse, porque documentalmente así hemos podido leer la documentación. Pero si nos fijamos, la iconografía religiosa está repleta de imágenes relacionadas con la mujer, especialmente la muerte, representada siempre como una figura femenina en lápidas y tumbas, o con esculturas y tallas de dolientes con cara de mujer. Entre ellas, una de las más destacadas del cementerio de Segovia es esta. La escultura de Emiliano Barral precisamente es de una mujer, Carmen, muerta para el mundo, que fallece en diciembre de 1899 y es un panteón de la familia Cernuda Pedrazuela y la escultura la realiza Emiliano Barral con sus hijos en el año 1925 y lleva por título Doliente. Es una escultura preciosa tallada en piedra caliza, esa piedra de Sepúlveda, geométrica y la escultura nos está hablando del sentimiento ensimismado que tiene el alma, que tiene la joven ante el fallecimiento y es una de las esculturas importantes que tiene el cementerio de una calidez artística de primer orden. Curiosamente fueron dos mujeres, niñas para ser concretos, las primeras en ser enterradas en este camposanto y en su parte más antigua, la del siglo XIX, encontramos lápidas, tumbas y enterramientos con nombre de mujer. Hay también una parte importante de la nobleza, me llama la atención como hay muchos nobles enterrados en Segovia que fallecen en Madrid pero que luego eligen Segovia como lugar de enterramiento, bien por sus relaciones con la ciudad porque han estado durante un tiempo por la granja, pero hay mucha duquesa, marquesa, condesa. Conocemos su historia como hijas, madres o esposas de grandes hombres, otras totalmente desconocidas. Lo primero que llama la atención son, cuando no pone nada de información en nicho, son los apellidos. Y como dices, hay una presencia de mujeres alemanas importante. Entonces, esa vía de investigación se ha abierto porque es verdad que sabemos que están relacionados con generales, con algún político, pero son biografías que hay que documentar. Lo que se encuentra es información de ellos y lo importante es qué es lo que aportan ellas. Y poco a poco, esta es una ruta que se ha creado por primera vez este año. Y vamos a ir investigando para posibles ediciones y buscando más documentación sobre esa presencia femenina en el cementerio. La sepultura se convierte en el eslabón para no olvidar y ese es nuestro trabajo, el rescatar esas memorias y mantenerlas vivas en nuestro recuerdo. Una visita en recuerdo de todas ellas. De hecho, yo cuando he tenido ocasión y me han invitado, siempre lo he llevado a congresos de...